En las semanas previas, se desarrolló una intensa operación político-comunicacional por parte de una gran plataforma de intoxicación mediática financiada por el gobierno de los Estados Unidos y por la maquinaria política de la Florida. Su objetivo es aventar disturbios e inestabilidad en el país, aprovechando las difíciles condiciones provocadas por la pandemia, el bloqueo recrudecido y las 243 medidas de la Administración Trump. Realizaron en esos días actos de guerra no convencional que incluyeron llamados al estallido social, la violencia, la agresión a agentes policiales, el vandalismo y el sabotaje.